Buenas gente, yo soy Kata y el esjafo de Bola8 Hoy venimos a hacer una nueva sección de Bola8 que se va a llamar No tenemos idea de cómo se va a llamar la web Lo que vamos a hacer hoy día va a ser leer historias creepy o historias tétricas Porque eso significa creepy, tétrico en inglés Y las vamos a leer y vamos a ver nuestras reacciones y luego vamos a comentar La primera es Slenderman, Slenderman, Slenderman Dice, él es Slenderman El Hombre Delgado Es un personaje que supuestamente fue creado en el foro Something of O'Full Y se le describe como una especie de hombre muy esbelto, vestido siempre con traje Al estilo de los hombres de negro o los agentes de Matrix Puede estirar sus brazos y cuerpos hasta límites extraordinarios E incluso crear tentáculos Todo esto lo usa para asustar y capturar a sus víctimas La cual supuestamente queda en un estado binótico No se sabe cómo este ser elimina a sus víctimas ya que no hay cuerpos ni pruebas Solamente desaparecen Además prefiere secuestrar a los niños Solamente puede ser visto por ellos Y no por los adultos O sea, como que esa es más o menos la historia Como específica de Slenderman Ahora, no sé si está bien, no sé si es la real No sé Pero lo que yo les recuerdo es que van a los entry Que son los gringos que grabaron esto Que hicieron como una especie de serie Los capítulos duran, o sea, los entry duran más de unos como... Uno a... Tres minutos, cuatro minutos Duran bajo cinco minutos Claro Y bueno, esos son los entry Que son videos que hacen dos gringos Son gringos, ¿eh? ¿Ah? Inglaterrianos Inglaterrianos No sé si son ingaterrianos o suicianos O... Así que los voy a dejar aquí en la descripción Los entry para que los puedan ver Si ya los han visto O sea, no sé Hagamos una idea de respuesta Una video de respuesta Diciéndome, no sé ¿Qué les parece a ustedes? Yo personalmente no creo que sea como... ¿Verdad? O sea, así como... Como real No sé No creo No sé Creo que es muy ficticio para ser real Así que... Pero bueno No sé Es mi percepción No sé si como es la tuya O la de ustedes Que me están viendo en este momento Así que puedan dejarnos sus comentarios Y dar respuestas No sé Hagan lo que quieran Lo que les plazca Yo leeré sus comentarios Es el entry man Es un tipo bastante... Pedófilo Estilo de... Qué trastin Qué tierno Es como que fue un bautista Como... Así como de niños Chicos Y como que se fue a violar a todas Esto es todo Suscribanse Comparten el video con sus amigos Si tienen redes sociales Compártanlo Si no tienen redes sociales Métaselo en la raja Y esta fue otra edición De no sé cómo chucha Se llama esta sección Nos vemos en la próxima edición Chao